Hola Speedcuber, el día de hoy te traemos la review tan esperada del GAN 356XS y vamos con Ernesto Y bueno Speedcuber, aquí tenemos ya el GAN 356XS, esta es una novedad, la última de GAN y gracias a Roberto por esa intro tan energética, así que vamos a ver que tan bueno es este Poo ha tenido bastantes especulaciones, bueno lo primero que vemos aquí es la nueva caja de GAN, esta caja fue presentada con el GAN 251, los colores también y la textura es la misma del GAN 251, para abrir esta caja es muy simple en realidad, buscas el logo de GAN que debe estar en alguna esquina, aquí, ese es el círculo, entonces para abrirlo presionas y lo abres como si fuera un cascarón, y ya está, listo una vez que lo tengamos abierto la caja, vamos a proceder a abrir el cubo, pero antes vamos a ver las herramientas, de esto se ha hablado mucho porque ha cambiado bastante el, como se usaban las herramientas a comparación del GAN 356X, aquí por el contrario ya no vienen las heads para intercambiar, ni los imanes para intercambiar, sino solamente, bueno la bolsa típica de GAN, la misma textura, viene también un manual con Full Friedrich, el mismo manual de GAN, y bueno las cosas extra con las que viene, son una herramienta, que todavía no estoy seguro para que funciona, pero vamos a averiguarlo mas adelante, así que vamos a dejarlo de lado un rato, y bueno estas tapas son extra, son para que pueda ser compatible y pueda ser armado por el robote GAN al parecer, tiene los bordes similares, exactos a los del GAN 356X, bueno eso es para que sea compatible con el GAN Robot, bueno ahora si vamos por el cubo a ver que tan bueno es de fábrica, cuando, con las tensiones que tiene de fábrica, así que voy a abrirlo, y vamos a ver las primeras impresiones, antes de girarlo voy a ver la textura, viene bien lubricado, y la textura es la misma que la del GAN 251, también el GAN R está viniendo en esta presentación, en realidad todos los GAN están viniendo en esta presentación, excepto me parece el GAN 354, pero bueno, voy a girarlo, bien, esto gira muy parecido al GAN 356X, si no es igual, pero de fábrica viene muy bien tensionado, es muy estable, me parece que, bueno voy a ver primero el corte de esquinas, a ver que tan bueno es, pero de GAN se espera bastante de los cortes de esquinas, si, bueno corta, corta muy bien este cubo, me había olvidado que tan bien giraban los GAN y que tan buen corte de esquina tenían, ahí lo pueden ver, lo dejamos ahí, y corta, con un poquito de problemas, pero definitivamente es un excelente giro, si, vamos a ver el corte inverso, que es importante, miren ese corte, un poquito más acá, si corta, entonces este cubo es casi imposible que se te trague, así que es un excelente cubo, aparte de eso el cubo cuenta con imanes, estos imanes ya no es como el GAN 356X que se intercambiaban, sino que viene, me parece, dos fuerzas, dos tipos de imanes aquí, con un switch, así como en el GAN 356X, también acá se pueden cambiar con simplemente jalar de aquí hacia abajo y listo, se puede cambiar la fuerza del imán bueno, vamos a ver para que sirve también la herramienta de las que les comenté al principio, voy a abrir la bolsa bueno, y lo primero que vemos de la herramienta vienen estas cositas que se sacan, son seis en total, esto corresponde a cada una de las caras en cada una de las caras, ahorita mismo ya viene uno predeterminado, que son celestes, ahorita vamos a verlo, bueno, pero lo primero que vamos a hacer es sacar cada una de estas o bueno, si, bueno, voy a dejarlo aquí, un ratito, y voy a sacar la tapa a uno de ellos, para que vean y para que vean como es que funciona estos accesorios y también para que sirve la llave bueno, ya le saque la tapa, ahora vamos a ver para que sirve estos accesorios esto es equivalente para mejorar la velocidad del cubo, para que esté más sueldo, lo es equivalente a las GES estos se llaman GES PRO, entonces lo que vamos a hacer es, primero, sacarle todas estas cosas para que se nos haga más fácil de utilizar la herramienta lo estamos sacando todas, son seis en total, ahí, entonces lo que vamos a hacer es dejarlo ahí, a un costado y lo vamos a utilizar después, ahorita solo vamos a hacer el ejemplo con una de ellas si, ustedes ya lo pueden hacer con las demás caras, de acuerdo como les convenga a ustedes lo que hacemos con esta de aquí, y para que sirve esta herramienta, es para que se nos haga más cómodo sacar la pieza de aquí lo del medio, lo celeste, entonces para sacarlo lo que tenemos que hacer es encajar la herramienta y girar hacia el lado derecho, y poco a poco lo transparente va a ir bajando, es por niveles va a ir bajando y va a quedar arriba lo celeste, ahí, no sé si lo ven, va a ir bajando y si le damos muchos giros va a regresar a la forma inicial, entonces tenemos que tener cuidado y dejarlo al tope ve, ve ahí, entonces prácticamente son como cuatro giros me parece, uno, dos ahí, ahí lo tenemos que tener, ya está al tope y ahora tenemos que sacar esta cosa celeste para sacarlo tenemos que girarlo hacia la izquierda, tenemos que girar y intentar que salga, con cuidado porque esto puede salir volando y es un problema ahí ya, ya quedó esta pieza sobresaliendo, eso quiere decir que ya podemos sacarla, la cogemos y la intercambiamos por uno azul, el azul tiene números pares, aquí tiene un dos aunque no se ve pero ustedes van a verlo en el suyo, y por otro lado en el celeste tiene el uno y el tres entonces, este es el, bueno le voy a decir G, no sé muy seguro como se llama, GES Pro creo que se llama bueno, esta G Pro es la predeterminada con la que viene, entonces el cubo cuando ustedes lo compren y de fábrica viene ya un poco ajustado, bien ajustado, entonces ya depende de ustedes si quieren que gire más rápido o no entonces para eso, este, y además viene en el número uno, entonces si ustedes lo cambian al número tres va a girar un poquito más suave ahora si ustedes le ponen el azul y lo ponen en el número dos va a girar más suave y ya si lo ponen en el número cuatro ya va a girar mucho más suave entonces eso vamos a probarlo ahorita, voy a ponerle la, la, la azul, la G azul la colocamos ahí, es igual que una G numérica, en realidad lo podemos poner con la mano de igual manera pero vamos a utilizar la herramienta en esta oportunidad ahí está, ya está colocada y lo que hacemos es con la mano también presionamos la parte azul no la parte transparente, la azul, la parte transparente es para la herramienta, la azul la hacemos con la mano giramos un poquito hasta que ella quede bien bien puesta entonces ahora ya nos damos cuenta que el giro es un poco más suave en la capa de aquí a comparación de la capa amarilla que tiene la G predeterminada sí, gira definitivamente un poco más rápido, vamos a ver y voy a fijarme en que está, está en el cuatro ahorita sí, así que este es el tope de velocidad cuando uno le cambia solamente una capa nada más, no se siente mucho pero cuando le cambias a todo el cubo se va a sentir más entonces ya saben, la herramienta sirve para la parte transparente para poder separar la parte transparente del azul y así poder sacar la G y bueno, para sacar la G lo hacemos con la mano y bueno, el mismo procedimiento a la inversa para poder poner la G y el transparente entonces, sabiendo eso voy a dejarlo como estaba bueno, y para ver el tema de los imanes hay tres tipos de potencia aquí la predeterminada es la media, existe la suave, la media y la fuerte, no el strong ahora, el manual, aquí tenemos un manual en la parte de los imanes, vemos aquí una arista, una forma de una arista tres ejemplos y ahora, cuando está hacia afuera, está en la potencia fuerte cuando está en el medio, está en la potencia media y cuando está hacia adentro, está en la potencia suave entonces vamos a aplicar eso aquí cuando está hacia afuera de la arista, está en potencia fuerte en realidad, ahorita viene como les dije predeterminadamente en la potencia media entonces, si nosotros queremos ponerla en potencia fuerte, vamos a ponerla hacia afuera y básicamente vamos a jalar esto hacia afuera y listo, ya la tenemos en potencia fuerte si queremos ponerla en potencia suave, vamos a jalarlo hacia adentro y esto ya lo tenemos en potencia suave así aplicamos a todas las aristas para que tengamos el giro deseado ahora voy a ponerla en potencia media, que es lo predeterminado y listo bueno, vamos a hacer un promedio de 5 para ver qué tal me va con este cubo estoy usando, como ha venido de fábrica, el Gantry 566XS así que vamos a mezclarlo y listo y listo bueno, el promedio salió 9.77 x 1 como pueden ver. Y bueno Speakcuber eso ha sido todo por la review del GAN 356 XS, si te ha gustado dale like comparte, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más notificaciones al respecto. Eso ha sido todo, chao